En la madrugada se recibió un reporte, por ahí en la calle Octava Norte y Avenida Primera, por ahí en una casa fue objeto de disparos de armas de fuego, y por ahí se constataron ahí unos muchachos y levantaron el reporte correspondiente, una casa que estaba abandonada, estaba sola la casa, y bueno, pues ahí se vieron varios impactos de bala. ¿Quién hace la denuncia? Se recibió llamado anónimo al sistema de emergencia 066, donde se escuchaban disparos y dieron la ubicación, y ya los muchachos se percataron que estaban los impactos sobre una casa que se encuentra ya en el domicilio que han mencionado. ¿Y así es como lo puede hacer la gente, este tipo de denuncias? Sí, es como nosotros solicitamos que hagan la denuncia anónima, no importa que no le ponga nombre al denunciante, lo más que sean denuncias verídicas y que, bueno, pues nosotros respetaremos el anonimato de la persona que le reporte. Al momento de la denuncia ustedes acuden y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que encuentran? Bueno, nosotros checamos, los muchachos encontraron por ahí ojivas, encontraron impactos que presentaban las paredes, y ahí se le avisa a periciales al Ministerio Público para que haya una nota de ahí. ¿No hay denuncia por parte del propietario de la vivienda? Hasta ahorita no, desconocemos si se llega a presentar a la agencia del Ministerio Público a poner su denuncia. Ante la policía no salió nadie del domicilio, nosotros tenemos información que ese domicilio está solo, y bueno, nadie se presentó antes de la organización municipal a levantar actos de la denuncia. Les conocemos y llegan a acudir a la agencia del Ministerio Público. ¿Cómo, durante el momento que ustedes llegan o la presencia policíaca, ¿salieron vecinos a ver qué es lo que pasaba? No, no salen necesariamente, o afortunadamente, como lo quieran tomar, no sale ningún vecino ni nos señalan ningún vehículo, alguna persona que hayan observado a las personas o a la persona que haya hecho ese ilícito. Es muy raro que salgan cuando hay este tipo de situaciones. ¿Y lo más recomendable, no? Que se resguarden en sus casas. Así es, eso es lo más real, creo que todos tenemos que buscar la seguridad de nuestras personas.